Yo olvidaré, semillas de rota, y dios de gritar, que no es el secreto. Ya que la voz de música libera, para que sin entrar, nada más estará. La voz de música libera, para que sin entrar, nada más estará. Ya que la voz de música libera, nada más estará. Nada más que irá, nada más que irá. Ya que la voz de música libera, nada más irá. 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 Nada más irá.